¿Me invito a tu llamar a eso? ¿Sí? Ok Hola gorditos, ¿cómo están? Sé que les dejé hace mucho tiempo haciendo las reseñas de los restaurantes pero he vuelto ahora vamos a hacer algo sencillo y corto y estamos aquí en Bear Burger que es una hamburguesería que se encuentra sobre la avenida Boyani, acá al lado de Biggie's a pasitos de República Argentina está muy muy cerca en un lugar genial con un estacionamiento muy grande así que uno puede venir muy cómodo así que vamos a ver qué tal este lugar que les cuento, de afuera se ve muy muy bien Muy bien, el lugar tiene un estacionamiento como les dije bastante grande tiene dos ambientes un ambiente de afuera que cuando hace calor realmente es genial estar ahí ahora la temperatura está un poquito baja así que un poco más complicado estar afuera sin embargo tienen también un lugar adentro muy genial que es un contenedor grande o por lo menos está hecho con contenedores pero se ve muy lindo aquí todo con los blindex que uno puede ver afuera y tiene algo muy muy bueno al cual a mí me encanta yo como papá poder venir con los niños y que estén en un lugar un lindo lugar por cierto de juego donde los niños puedan jugar divertirse y por sobre todo puedan estar ahí mientras los papás o los grandes podemos comer tranquilos una rica hamburguesa así que vamos a ver qué tal toda la comida acá vamos a ver los precios vamos a ver la onda vamos a ver bueno de dónde es etcétera, etcétera y todos los detalles que podamos contar aquí en este programa de Gajes del Gordito muy bien estamos en este lugar súper genial y ya que ya estaba hablando con la gente de aquí que por cierto es muy amable y que efectivamente este lugar está inspirado en la franquicia Madero de Brasil que por cierto para mí sí que es una de las hamburguesas más ricas del mundo hasta que alguien me demuestre lo contrario pero vamos a ver qué tal y realmente se ve súper súper genial pero aparte de las hamburguesas tienen también otras cosas más que también vamos a ir a identificar y vamos a contarles ustedes en su menú y digo porque fíjense que lo diferente que solía tener Madero es que especialmente es un tipo de pan casero que era tipo baguette crujiente normalmente las hamburguesas las hamburgueserías no traen panes de ese tipo yo veo que eso lo tienen acá así que vamos a ver qué tal la comida qué variedad hay los precios qué tan rico hay qué tan rápido viene y todos los detalles que podamos contarles porque mientras hago este programa ya me da hambre así que vamos a ver bueno como es una hamburguesería paraguaya me encanta porque tiene la onda y las cosas que puedan decir bueno aquí sí hay cosas diferentes porque es lo paraguayo primero que nada hablando de otras cosas distintas las hamburguesas tienen unos sándwiches de asado paraguay señores es sinónimo de asado y está genial tiene un sándwich de asado y tiene también el famoso choripán con toscado o sea algo que no vas a encontrar normalmente en una hamburguesería diríamos tipo madero también todos los combos vienen incluidos con papas fritas la de bien se compra parte para poder ver un poquito los precios y que tenga un poquito para que vean un poquito que tal va todo bueno también tienen las hamburguesas normales diríamos las que son de carne normal y tiene una variedad de cinco variedades que son las hamburguesas más barajas después tenés otras hamburguesas que están hechas de entrecostillas saben que la carne entrecostillas es genial porque aparte de tener buena carne también tiene un poquito de grasa lo que hace que sea más jugosa y sea más blandita la entrecostilla es riquísima y después tenés unas prime burgers que están hechas de ojo de vivo que ya es una carne obviamente un poquito más cara pero a la gente que le gusta ese tipo de sabor lo pueden tener después tenés también las pequeñas parrillitas que son parrillas de carne con mandioca frita o con mandioca y después tenés también las papas o las mandioca que pueden venir con queso o normales bastante bastante bien todos los agregados salen con cinco mil guaraníes más que me parece un precio súper razonable y estoy viendo todos los precios de la hamburguesa más barata sale 32 mil guaraníes ya con papas fritas y la hamburguesa más cara de todas sale 53 mil que es la Big Costi que trae dos hamburguesas ya es para los que tienen un estómago bastante interesante y pueden comer algo más grande yo tengo la costumbre y eso saben ya todos los que ven en el programa que siempre cuando venga a un lugar nuevo yo le pregunto a la gente cuál es el que me recomienda a mí me encanta la recomendación de la gente que atiende en los lugares porque estoy seguro que normalmente me van a decir lo que más sale o lo que más les gusta y yo por lo general con esa recomendación siempre estoy comiendo lo más rico ahora y ahora Axel que me atendió súper bien me recomendó el Costi Burger que sale 42 mil araníes con pago a pena así de primera mano les digo para mí el precio está totalmente correcto y ahora va a depender un poquito del tamaño y de qué tan rico es por sobre todo para decir que todo esté en su lugar otra cosa genial que tienen para mí es una muy buena variedad de cerveza para mí la que tiene que estar obviamente tiene que haber Bilsen como no va a haber Bilsen y después tienen Patagonia Corona Heineken señores tenés esa cerveza y tenés todo así que otra vez un punto arriba para Bear Burger sí Bear un oso dice que a los dueños les gustó el porte del oso por eso le pusieron el nombre está bien bueno como les dije te dan esto así que bien bien en el estilo madero voy a comparar voy a hacer esa comparación porque el lugar da para hacerlo pero obviamente aquí tenemos en Paraguay eso yo de verdad quiero que esta muleza sea rica que sea muy rica porque quisiera que lugares buenos con buenas cosas se llenen aquí en Ascensión y hoy es día de la amistad estamos con unos amigos mano un saludo a todas las fuentes un saludo a toda la gente de acá en YouTube de ahí chicos saludos estamos todos ahí muy bien salud es una Patagonia que saben que es una de mis cervezas que más me gusta así que saludos a todos muy bien vamos a darle el primer mordisco al disco de la mordisco muy madero es riquísimo de verdad la mordisco no es muy grande o sea que pero hay veces el doble que uno puede pedir para mí para mí particularmente está súper bien pero si soy un poquito de mejor comer capaz que pueda pedir una doble pero para mí está perfecto me invitas a tu agua ¿sí? ok bueno bueno muy bien ya comimos todo aquí nos estamos riendo amor ¿qué tal te pareció? delicioso estábamos ricos ¿cuántos puntos le da? nueve nueve diez yo señores no yo soy más que nervioso yo le doy diez de diez para mí no está perfecto así que vamos a ir cerrando este tema acá en Bell Burger riquísimo la cerveza frisima como todo paraguayo quiere y necesita y la hamburguesa estaba riquísima tiempo de espera quince minutos bueno es comida gourmet o sea no peregría el tipo McDonald's así que podemos decir que puede ser un poco un poco más de lo normal pero para mí me parece bien no hay demasiada mucha gente sin embargo quince minutos mientras hablamos tomamos la cerveza está súper bien la hamburguesa simplemente delicioso ese pan crujiente así como solíamos pensar que alguna vez queríamos que haya lo que había madero acá lo tienen así que totalmente recomendado y sobre el tamaño que le dije que parecía chico me digo yo me hiper recontra bien para mí está perfecto su tamaño pero para lo que siente mejor estómago hay algunas que son más grandes que vienen dobles yo comí una simple nada más riquísima para mí bell burger 10 de 10 recomendadísimo así que por favor vienen en este lugar porque se merece nos vemos gorditos hasta un próximo programa gastronómico chao chau chau